¡Ahí va, eh! Eso. Cientos. Una más. Mi papá está jugando con el niño ese. ¿Y por qué nunca juega conmigo? Porque antes tu papá no tenía tiempo, pero ahora lo tiene. ¿Puedo ir a jugar? No, Viridiana. Una mamá no juega a juegos de hombres. Maldita Hortensia. Maldita seas. Al menos me hiciste el favor de morirte. Ya veré cómo me deshago de tu bastardo. ¡Quiero más! Sí, campeón. Ahora te dan más. Josefina, Silvia, al heredero denle lo que pida. Sí, señor. Sí, a mi niño lo que quiera, porque tiene que crecer sano y fuerte. Yo también quiero más, porque están riquísimos, ¿verdad, Gonzalo? Me encanta que se lleven bien esos hijos. Ya tienes el varoncito que tanto me pedías y no te pude dar. ¿Eres feliz? Mucho, Victoria. Gracias por recibir y tratar a mi hijo como si fuera tuyo. Como si lo fuera, lo es. Gonzalo es mi hijo. Lleva poco tiempo con nosotros y ya lo amo. Es un encanto. Te encontré, Gonzalo. Ahora tú cuentas, pero no voy hasta mirar hasta que yo te diga búscame. Sí. Viridiana. Te espero adentro. Gonzalo. Ahora vengo. Voy con mi mamá. Espérame aquí. Sí. Viridiana. ¿Me quieres explicar qué hacías con ese niño? Mi papá me dijo que es mi hermano, así que puedo jugar con él. Te has vuelto tonta. Ese hermanito, como le llamas, viene a quitarte todo lo que es tuyo. Esta casa, la empresa y la fortuna de tu papá. ¿Y sabes por qué? Solo porque eres mujer. Pero, mamá. Pero nada. Tienes que odiarlo, Viridiana. ¿Me entendiste? O, tía. Qué bueno que ya vienes. Vamos a seguir jugando. Ya no quiero seguir jugando contigo. Pero, ¿por qué no? Porque me caes, gordo. Pero, ¿por qué? Yo no te hice nada. ¿Qué pasó? Nada. Ya no quiero que estés aquí. Eres un intruso. Te odio, te odio. El rayo veloz de una patada a lo óperos. ¡Pum! Lo lanza lejos. Gonzalo. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Gonzalo, rompiste otra de las figuras de yadro que traje de España. Yo no lo rompí. ¿Por qué rompes las cosas? Si no fuiste tú, entonces, ¿quién fue? No lo sé. Gonzalo. ¿Tú lo rompiste? Dile la verdad. Mira que me molesta tu actitud. Me molesta que mientas. Es que, Gonzalo, no cambia. Ha roto ya muchas de mis figuras. ¡Que no fui yo! ¡No la vies así! No, 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 no. No le pegues. No te voy a permitir que le pongas otra vez la mano encima. Vete a tu cuarto, Gonzalo. Estás castigado. ¡Vete a tu cuarto! No me gusta que le pegues a Gonzalo. Todo se puede reponer menos el corazón roto de un niño. Victoria, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Últimamente me estoy mareando mucho. Creo que voy a tener que ir a entrar al médico. Mamá, mamita, ¿por qué me dejaste? Te extraño mucho, mamá. Mira lo que te traje. Un sándwich para que comas. Y si te lo acabas todo, ¿qué crees? Te voy a contar el cuento que más te gusta. ¿Cuál te gusta? ¿De piratas? ¿De soldados? ¿De vaqueros? ¿De qué? Extraño mucho a mi mamá. ¿Por qué se murió y me dejó solo? ¿Por qué? Tu mamita no quiso dejarte solo, mi niño. Pero Diosito la necesitaba como angelito con él. Por eso se la llevó. Debe ser fuerte. Muy fuerte. Mientras yo esté en esta casa, haré todo para que tú seas muy feliz. me pegó, mi papá me pegó, mi papá me pegó y me dolió mucho. Antes no me pegaba, antes me quería y ahora ya no. Ahora me odia. ¿Por qué? No te odia, mi niño. Josefina, mi mamá te está buscando. Señorita Viridiana, ahora mismo voy. Viridiana, juega con Gonzalo. Y ahorita les traigo postres y frutas. Sí, Josefina. Qué bueno que mi papá te pegó. Me dio mucho gusto verte que te pegaras. Ojalá te hubiera pegado más. ¿Por qué quieres que me pegue más? Porque te odio. Y te voy a hacer la vida imposible. Porque viniste a mi casa para quitarme todo lo que es mío. Yo no te estoy quitando nada, te lo juro. Cállate. Si tú lo dices a mi papá que te odio, yo le voy a decir que me pegaste, que me jalaste el cabello, que me diste de golpes. Y mi mamá le va a decir que sí es cierto. Y a ti te va a pegar mucho más mi papá. Y te va a castigar. ¿Quieres que te pegue más? No. Entonces te vas a quedar callado y no le vas a decir nada a mi papá. Si no, te va a ir peor. Deja de jugar y come. Gonzalo, me preocupa que estés así, triste. ¿Te pasa algo? No. Amor, mira cómo está el niño. Ya no le pegues, por favor. Gonzalo necesita tocarse. Comportarse. Y si es necesario que le vuelva a pegar para corregirlo, lo voy a hacer. ¡Cena! Nada de caprichos en la mesa, que no me tienes contento. Tengo 47 copas. Gonzalo. Vete de la escuela, arrimado. Nadie quiere a los arrimados aquí. Yo no soy un arrimado. Claro que lo eres. Ir y lleno no lo dijo. Y aquí nadie quiere a los arrimados. ¡Venga! 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 ¡Venga!